Cállate, ando, échalo a andar, no nos interesa tu rollo, nada más que funcione. Si le sigues, te voy a reprobar desde antes por falta de capacidad intelectual. Si le sigues, te voy a reprobar desde antes por falta de capacidad intelectual. No te chifles, hazlo, hazlo. Yo no les dije nada de calculadora, les dije bien claro, a mano y en la libreta. No se chiflen. La ingeniería no es para chiflados, la ingeniería es para gente sensata. Tal vez el arte pueda servir para chiflados. Y ahí hay mucha competencia. Corrígelo, güey. Estás igual que Jesús, güey. Usted es tan mal de la cabeza. Espérate, espérate, güey. Agarra la onda. Yo no te dije que vieras videos, güey. ¿Qué te dije que vieras? En mi libreta. No, en el libro, güey. En el libro de Fundamentos de Diseño Digital. No te alucines, güey. Tú no vas a poder ser buen ingeniero. Necesitas disciplinarte, güey. No te alucines, güey. No te alucines, güey.